Amigos te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con like. El animador venezolano Daniel Sarkos aterrizó en el aeropuerto internacional de la Chinita, Venezuela, luego de 11 años sin ir a Caracas y 6 sin visitar a su ciudad natal Maracaibo. La información se conoció a través de un video publicado en las redes sociales, donde se puede constatar lo emocionante que fue el recibimiento al presentador de 55 años. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.